¿Qué es la Comisión de Receso de Enero? Solicitamos una reunión con el Presidente del Consejo, con el Viceintendente y los concejales de la Comisión de Receso de Enero. Nos parecía importante acercarnos los trabajadores y trabajadoras de la cultura, autoconvocados de la ciudad y Radatili. Nos parecía importante reunirnos en una charla informativa, donde además también presentamos un pedido de sesión extraordinaria para que el Consejo sesione y presente postura sobre el DNU y ley ómnibus. Estuvimos los representantes de cada sector cultural de los autoconvocados. La charla tuvo un carácter informativo, donde de alguna manera todos los concejales y presentes pudieron tomar una realidad de cómo se había afectado todas estas prácticas en los trabajadores de la cultura. Por un lado, ante el pedido de sesión extraordinaria, se van a administrar los medios del Consejo para una resolución o sesión donde se anuncie esto. También se solicitó el posicionamiento de la bancada de Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, que no se hizo presente. Así que bueno, estamos a la espera a ver de qué es lo que va a suceder en base a este pedido. También hemos solicitado una toma de postura al intendente, que ya hemos presentado nota en mesa de entrada. Y bueno, seguiremos informando a la comunidad sobre nuestras prácticas, sobre cómo nos vemos afectados con esta ley ómnibus.